Y en Nicaragua, la polarización política está marcando las fiestas navideñas después que el gobierno utilizara imágenes religiosas para celebrar una supuesta reconciliación social. Según la Iglesia Católica, el Ejecutivo se rehúsa a regresar a la mesa de diálogo con la sociedad civil para resolver la crisis política del país. En Managua, instituciones de gobierno levantaron decenas de altares dedicados a la Inmaculada Concepción de María en la Avenida Bolívar. Según la vicepresidenta Rosario Murillo, en celebración de las victorias que como madre ha dado ya a las familias nicaragüenses, pero para líderes de la Iglesia Católica, constituye una estrategia de normalización de la crisis social y política que vive el país. Las protestas antigubernamentales iniciadas en abril dejaron un saldo de 325 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el gobierno reconoce 200 muertos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, reporta 603 manifestantes detenidos, un número distante de los 273 que admite el Ejecutivo. En algunos altares se anuncia la paz y la reconciliación promovida por el gobierno a través de una política en consulta, un hecho que, según el rector de la Catedral de Managua, manipula la fe y la religiosidad popular. Abusa de la fe y a la vez raya y cae en la hipocresía, porque no se puede estar construyendo altares con manos ensangrentadas, y no se puede hablar de paz, de reconciliación, cuando ni siquiera hay un deseo de buscar la justicia rectamente. Más bien que criticar acciones gubernamentales que promueven el folclor, la cultura, la religiosidad del pueblo, debemos simplemente interiorizarnos en nuestros corazones y preguntarnos qué tanto estoy formado yo como católico para saber interpretar correctamente lo que es y lo que no es. Otros devotos de la Virgen María, como Elizabeth Gamero, piden fortaleza en un entorno marcado por la violencia, la inseguridad y la separación de las familias, cuyos miembros están detenidos en el exilio. Un año demasiado duro que empieza para mucha gente que no está en el país. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, a través de un comunicado el 13 de noviembre, exhortó a los sacerdotes y feligreses a celebrar las fiestas marianas con austeridad y la máxima piedad, tomando en cuenta la realidad concreta de su comunidad. La devoción a la Inmaculada Concepción de María fue promovida inicialmente en el occidente por los frailes franciscanos a finales del siglo XVIII y posteriormente se extendió a otros departamentos del país.